Te he visto acostando, gritando en silencio No me vas a olvidar ¿Quieres hacerlo? Te he escuchado hablarlo ¿Te quieres ya escapar? Deja tu guitarra, donalo en todo Ya ni quieres cantar Ay, cómo me encanta estar pensando Que puedes dejarme pa' escaparme Y cómo me encanta estar sintiendo Que se mueva el mundo y sigo huyendo Y cómo me encanta estar sufriendo Tenerlo todo ya No te hace sentir más Ni que no te dolió Fije que no pasó Llorando última vez Y diles que ya te va Y cómo me encanta estar pensando Que puedes dejarme pa' escaparme Oh, 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 oh Y cómo me encanta estar sintiendo Yo se mueva el mundo y sigo huyendo Y cómo me encanta estar sufriendo Te he visto acostado Gritando en silencio Gritando en silencio No me vas a mirar ¿Quieres hacerlo? Te he escuchado hablarlo Te quieres ya escapar Deja tu guitarra Abandonando todo Y cómo me encanta estar sufriendo Y cómo me encanta estar pensando Que se mueva el mundo y sigo huyendo Y como me encanta estar sufriendo 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 Y como me encanta estar sufriendo